Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. ¿Quién fabrica los anticuerpos? Los anticuerpos son las proteínas que también se conocen con el nombre de inmunoglobulinas y están fabricadas por el sistema inmunológico específicamente por los linfocitos B. Linfocitos B que pertenecen al segundo ataque del sistema inmune y esa inmunidad del segundo ataque viene siendo la inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida o inmunidad humoral o inmunidad que se le llama específica, que es la que es más a largo plazo, que es el segundo ataque. Estos linfocitos B son los que fabrican los anticuerpos o inmunoglobulina y tenemos cinco, cinco clases. Tenemos la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Son cinco tipos específicamente fabricados todos por los linfocitos B. Hay unos linfocitos B que se terminan convirtiendo en células plasmáticas. ¿Ok? Células plasmáticas. O sea, los linfocitos B y las células plasmáticas, las células plasmáticas prácticamente vienen siendo linfocitos B convertidos en células plasmáticas. Ellos son los que fabrican prácticamente las inmunoglobulinas o anticuerpos, así se le llaman también y que pertenecen a la segunda línea de ataque es la inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida o inmunidad específica. Que quede bien claro, se lo dice el rey del colon.